Pichuco, Pichuco, que grande, Chacararrancho, Pichuco, Conjunto, Carpero, y acá van a bailar, Chacarita, eso Chacarita, eso Chacarita, eso se armó, eso, dale que va, esa pasión, eso Chucaro, Sacachispa, Amazonia, Carnaval, eso Pichuco, vamos Vintes, eso, dale que va, eso, dale que va, que bonito salió esa, me gustó, eh, Chacarera, sin haro, con asado, sin vino, y a Pichuco, sin vito, yo he querido una cauchita, creyendo que era inocente, 19, conmigo, compré todo lo, veis, Eh, 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 dale, aquí, eh, segundita, vamos, adentro, segundita, sigo, vamos, chicos, vamos, tenemos la parrita, ¡Gracias! ¡Gracias!